Buenos días, señores y señores, y bienvenidos un día más a La Nicoteca, que es el link en YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Madre mía, señores y señores, madre mía, muchos de vosotros es posible que quizás no conozcáis a Alfonso Guerra, yo personalmente pues no lo conocí hasta el año pasado en una entrevista de Jordi Évole, y ya no solo eso, sino también por ser un tío que criticaba a más no poder a Pedro Sánchez, siendo precisamente un expolítico del Partido Socialista, cosa que a mí personalmente me hacía muchísima gracia. Pero bueno, como ya he dicho, Alfonso Guerra fue un expolítico que llegó a disputarse a la presidencia del Partido Socialista, nada más y nada menos, contra el mismísimo Felipe González. Era un tío, bueno, sigue siendo porque sigue vivo, es un tío que es de izquierdas a más no poder, incluso llegó la juventud a ser comunista, a pertenecer al Partido Comunista, para que nos hagamos una idea, ¿eh? Pues bien, señores y señores, este sábado 30 de noviembre la ha liado, pero vamos, pardísima. En fin, que empiece el vídeo. ¿Qué? No, estoy esperando a que te suscribas, que quiero llegar a los 10.000, que este fin de semana me apetece hacer historias esquiando y tal, me apetece, bueno, pues que lo veáis. Venga va, que solamente quedan 200. Pues bien, señores y señores, voy a ir directamente al grano porque la ocasión lo requiere, además, de una forma espectacular, ¿vale? Alfonso Guerra, este sábado 30 de noviembre, en una especie de conferencia ha admitido, nada más y nada menos, que la ley integral de violencia de género es inconstitucional. Estamos hablando, insisto, de un tío que es muy, muy, pero que muy de izquierda, es que incluso llegó a pertenecer al Partido Comunista de Joven, ¿eh? Es posible que ahora mismo haya algún progre que le esté dando un ictus o un cortocircuito pensando, ¿cómo puede ser que alguien de izquierdas, pues, diga que la ley integral de violencia de género es inconstitucional? Pues bien, para quien no lo crea, aquí tenéis sus declaraciones que, además, lo explica de una forma perfecta por qué la ley no es constitucional. Al Congreso llegó una vez una ley, una modificación de una ley por la cual actos penales, si estaban ejecutados por hombre o mujer, tenían sanciones diferentes. Y dice, ¿pero esto está en contra del artículo 14 de la Constitución? Esto no puede ser. Es que hay más casos, hay mucho más. Ya sé que hay mucho más, pero eso no cambia la tipología del delito. No puede ser. Se aprobó. Entonces, alguien lo presentó al Tribunal Constitucional. Yo hablé con el presidente del tribunal. Le dije, oye, era una persona conocida. Le dije, esto ha ido al tribunal. Lo declararé inconstitucional. Hombre, esto es inconstitucional, absolutamente, claro. Me quedé tranquilo. Y es que, en efecto, señores y señores, yo no me sigo explicando cómo es tan difícil que haya gente que no le entre en la cabeza, aún, que una ley que obligue a que exista dos tipos de sentencia en función del sexo, de la víctima y del agresor, eso no sea constitucional. Que eso no atente contra la igualdad de derechos y contra la igualdad ante la ley. Y entonces, Nico, ¿cómo es que al final el Tribunal Constitucional decidió declarar la constitucional? Pues muy sencillo, a causa de lo que llevan haciendo constantemente desde hace ya muchísimos años las feministas y aquellos que quieren chupar del bote. Lo único que ahora nos damos cuenta, y en ese momento no, que es, por supuesto, hacer presión popular. Salió la sentencia, es constitucional. Y yo dije, pero bueno, ¿tú sabes la presión que tenía? ¿Cómo podíamos soportar esa presión? No puede ser así. No puede ser. A mí me parece absolutamente injusta esa sentencia. Supongo que muchísimos de vosotros estaréis celebrando el hecho de que por fin, por fin, haya una personalidad de izquierdas, además de muy pero que muy izquierdas, que reconozca la inconstitucionalidad de esta ley. Pero ojo, vale, porque no tarda en decir que igualmente hay que catarla, aunque sea constitucional. Y es que, en efecto, señores y señores, esta, según Alfonso Guerra, es la razón de por qué hay que acatarla. Y esto es lo que más miedo me da de absolutamente toda esta situación. No simplemente por el silencio que están haciendo los medios de comunicación respecto a estos hechos, que, por ejemplo, si buscamos en Google la noticia de que Alfonso Guerra admite que la ley de violencia de género es inconstitucional, pues no nos sale prácticamente nada. De hecho, una de las primeras fuentes que nos sale es algo tan fidedigno como Foro Coches. ¿Qué? ¿Qué pasa? Y que has de bajar un poquito para encontrarte finalmente con un periódico más o menos de renombre o más o menos conocido como es el ABC, un artículo del ABC. Pero ojo, vale, cosa curiosa que justamente en la búsqueda de abajo, en la misma página de búsqueda de la primera, nos encontramos ya directamente con un artículo del National.cat, un periódico independentista que justamente niega, precisamente, todos los argumentos de Alfonso Guerra. Algo un poco curioso, la verdad. Pero bueno, el silencio de los medios de comunicación no es lo que me da más miedo, que también, ¿eh? Si no, el hecho o este concepto que tiene Alfonso Guerra o esta sentencia que da él de que hay que acatarla simplemente porque proviene de la democracia. ¿Qué democracia, Alfonso Guerra? ¿Para ti la democracia es que por juicio popular se hagan sentencias? ¿Es democrático que un tribunal tenga que ceder ante la presión popular? Es que de verdad, o sea, ¿para qué existen entonces los tribunales? ¿Hagamos juicios en la plaza de los pueblos? Les digo e insisto que la tierra gira alrededor del sol. ¡Aloguía! ¡Qué exclusiva! ¡Detenerlo! ¡Se lleva su alma! Y es que ese es el gran problema del progre y del que de izquierdas en general, y es que se cree que todo lo que tiene que salir, todo el resultado que sale de la democracia tiene que ser lícito ya de por sí, independientemente del cómo, independientemente del procedimiento que se ha dado para darse ese resultado. A partir de ahora todos los rubios irán a la cárcel. ¿Tú eres tonto o qué te pasa? Pero si es una medida democrática, si lo han votado. Bueno, menos mal que no soy rubio. Pero Alfonso Guerra no es el único que piensa así. Fijaros, por ejemplo, Irene Montero, que afirma lo siguiente. Bueno, por fin una sentencia que hace justicia en el caso de la manada. La sentencia del Tribunal Supremo reconoce que es violación, que no es abuso, que es violación. Creo que hoy es un día para reconocer el esfuerzo enorme de millones de mujeres del movimiento feminista que no ha parado de gritar, hermana yo si te creo, en una enormísima ola de solidaridad entre nosotras y de reconocimiento mutuo, de saber que nos vamos a defender de todas las agresiones sexuales y de todas las violencias sexuales y que lo vamos a seguir haciendo. Sin el movimiento feminista, sin los millones de mujeres que han dicho, hermana yo si te creo y no es abuso es violación, esta sentencia del Tribunal Supremo no sería posible. Y ahora vamos a seguir peleando para que en el Código Penal solo sí sea así y también para que acabemos con el machismo en una justicia que desgraciadamente sigue siendo patriarcal y también en una sociedad que requiere que sean tiempos de cada vez más mujeres diciendo que somos protagonistas de nuestras propias vidas. Hermana, yo si te creo. Que gracias a las movilizaciones se ha dictado la sentencia que ellos querían que la turba popular quería. Es decir, son las masas quienes dictan las sentencias, quienes juzgan y luego condenan, independientemente si han participado precisamente en el proceso de juzgar y analizar las pruebas y analizar el caso, que es lo que ha pasado en este caso de la manada. Y esto es muy peligroso porque todo este concepto de que todo lo que provenga de la democracia, independientemente del procedimiento, ha de ser legítimo, nos lleva a dictaduras como la de Hugo Chávez, dictaduras como la de Nicodás Maduro, la de Evo Morales, la que está dando en Turquía e incluso la que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, no os preocupéis porque esta incoherencia de Alfonso Guerra no es exclusiva suya, es algo bastante propio, como ya he dicho mil y una veces, de la izquierda y del progresista en general. Hay mucha gente de izquierdas que representa al feminismo hoy en día, que incluso llegan a hablar del yo si te creo, de afirmar, pues por ejemplo en Madrid que es una ciudad muy segura porque hubieron en 2017 16 homicidios, pero que es muy peligrosa para las mujeres porque de esos 16 hubieron 5 que eran mujeres, que decían en su día, defendían estar en contra de la delidad integral de violencia de género, porque denigraba a la mujer. Y en efecto, señores y señores, estoy hablando de nada más y nada menos que la mismísima Manuela Carmena. Digo un dato muy importante, tan segura es, que yo os diría que es importante que lo sepáis, por ejemplo en el 2017, afortunadamente en Madrid no hubo nada más que 16 homicidios, eso es absolutamente ejemplar, pero hay algo que me preocupa mucho y me preocupa muchísimo por un tema que es esencial. De esos 16 homicidios, nada menos que 5 fueron mujeres, eso es terrible. Es terrible pensar que ha habido, de una seguridad que la tenemos y a mucha honra, porque Madrid es muy segura, lo que no es seguro es la vida para las mujeres. Ojo, ella y más de 200 juristas que habían detrás que firmaron un manifiesto que decía lo siguiente, sobre la violencia de género. Las opiniones que venimos criticando nos parecen poco matizadas y excesivamente simplificadoras. Tienden a presentar a los hombres y a las mujeres como dos naturalezas blindadas y opuestas. Las mujeres víctimas de los hombres dominadores. La imagen de víctima nos hace un flaco favor a las mujeres. No considera nuestra capacidad para resistir, para hacernos un hueco, para dotarnos de poder y no ayuda a generar autoestima y empuje solidario. Lo mismo se puede decir de la visión simplificadora de los hombres. No existe, en nuestra opinión, una naturaleza masculina, perversa o dominadora, sino rasgos sociales y culturales que fomentan la conciencia de superioridad y que estacerbados pueden contribuir a convertir a algunos hombres en tiranos. Algunos hombres, no todos, como ya se llega a afirmar, que todos los hombres somos violadores en potencia o, como en el anterior vídeo que os dejo por aquí, que incluso afirmaba que ya todos los hombres decidiríamos ya, de forma automática, maltratar a las mujeres. Luego esto sigue, ¿eh? Nosotras no deseamos un feminismo remanchista y vengativo. Deseamos simplemente relaciones en igualdad, respetuosas, saludables, felices, en la medida en que ellos sea posible. Relaciones de calidad entre hombres y mujeres. Todo lo contrario, por ejemplo, el artículo de la heterosexualidad es peligrosa. ¿No os dais cuenta de que este tipo de argumentos es precisamente el que está dando Vox? Yo lo dejo ahí, ¿eh? En fin, ¿qué ha pasado? ¿Qué les ha hecho cambiar de opinión de una forma además tan drástica? Porque señores, señores, he dicho que estaba Manuela Carmena, pero como ya he dicho también, habían 200 juristas detrás. Más incluso, que ahora mismo, de esas 200 juristas, la gran mayoría, pertenecen, por ejemplo, a asociaciones como la Temis, que es una asociación feminista enfocada para juristas mujeres que llegaban a afirmar, ¿vale? Que había que creer a la víctima sí o sí. Que incluso, que os voy a dejar el titular por aquí, ya está queriendo prohibir que se presentan o que se tengan que ejercer pruebas para realmente confirmar si ha habido actos sexuales, si ha habido relaciones sexuales con la víctima o la supuesta víctima. ¿Qué ha pasado? Pues esto, obviamente. Y es que, en efecto, señores y señores, como ya explico en este vídeo de aquí, las organizaciones feministas mueven una cantidad ingente de dinero, además de una forma escandalosa, y se lucran a toda costa de, precisamente, las desgracias de las mujeres. Y lo verdadero es que ya es mucha gente la que está vendiendo hasta su abuela para poder hacer política y hacer negocio con las maltratadas, con las mujeres maltratadas. No se hace política con las víctimas. No se hace política con las asesinadas. Alan, te prometo que te voy a dejar tranquilo, ¿eh? Pero es que estaba huevo. Y, en fin, bueno, pues nada. O sea, simplemente era esto decir que una pequeña victoria, aunque, como siempre, vamos, los medios de comunicación, por supuesto, silenciados. Y también, pues, bueno, a ver si así, pues, demostramos de una vez por todas la incoherencia de la izquierda respecto, sobre todo, al tema del feminismo y toda esta locura que se está haciendo con, que incluso, repito, como ya digo en ese vídeo de allá, diciendo, se está afirmando que la heterosexualidad es peligrosa, que los hombres maltratamos de forma voluntaria, todos, no solo algunos, no, todos, etcétera, etcétera. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Si sí, por supuesto, dale like por aquí y nos vemos en un próximo vídeo por aquí. En fin, chao.